...que quería que me muerto... ...que tenía todos losianos... ...y y, por favor. Todo lo que quería porque... ...cualquieres... ...que señor fiel... ...que venimos a hablar... ...de nuestra vida, ...de nuestra vida... ...de nuestra vida... ...que somos muchos años... Ay, cuantas veces, mi mamera de mí sueño así, cuantas veces he querido un cariño que yo no puedo seguir. Ay, cuantas veces, mi mamera de mí sueño así, cuantas veces he querido. que lo que necesites el sentido de esta universidad y lo que te dijo y lo que me dijo y si era matriero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!